Es así Anabel, continuamos transmitiendo en vivo y directo desde la rampa 4 del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketien, en el estado Vargas, donde el día de hoy ya se encuentran en nuestro país, han arribado 5 primeros ministros, hay que recordarle que vienen delegaciones de 18 países de la región, 12 de ellas representadas por sus más altos representantes de gobiernos, entre primeros ministros y presidentes, y en esta oportunidad el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, recibe al primer mandatario de la República Oriental del Uruguay, Pepe Mujica, quien ha llegado a participar en esta cumbre de Petrocaribe y el ALBA, y en movimientos, en solidaridad con la recuperación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La ha recibido el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Pepe Mujica, quien en estos momentos atraviesa por el callejón de honor, establecido para rendirle, según el protocolo correspondiente, los honores a su alta investidura. Va a participar Pepe Mujica en diversas reuniones de trabajo acá en la República Bolivariana de Venezuela, va a participar también de esta reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y estará hasta el día lunes. Repetimos, es recibido por el vicepresidente Nicolás Maduro Moros, quien va también a acompañar, a dirigir todas estas reuniones de trabajo. Hay que decirles que, conjuntamente con José Pepe Mujica, también llegó a nuestro país como parte de los invitados especiales a esta reunión de Petrocaribe y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el vicepresidente.